A través de los operativos de registro y control que ha venido desarrollando la Policía Nacional en Ucaña, se logró la recuperación de varios celulares de diferentes marcas, los cuales por medio de consulta en la base de datos eran reportados como hurtados. De igual manera, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal logran la recuperación e incautación de 11 teléfonos celulares de diferentes marcas, evaluados aproximadamente en 3 millones de pesos. Esto con el fin de mitigar y tratar de generar confianza y credibilidad ante la ciudadanía por el incremento de hurtos a celulares que se está presentando en este momento en el municipio de Ucaña. Se está verificando a personas naturales y a personas jurídicas de establecimientos abiertos al público, los emails de los celulares y estos arrojan dentro de la base, si tiene registro positivo o si tiene registro negativo. Cuando tiene registro negativo, pues de acuerdo al registro que presente, si es simplemente por pérdida, pues se deja a disposición de acá el comandante de estación o si es por hurto, pues ya tiene otro tipo de procedimiento que se da a disposición de la seccional de investigación criminal y esto se escala hasta el Ministerio de las TIC. Ante esto, la Policía Nacional pide a los ciudadanos no adquirir teléfonos hurtados para no tener problemas judiciales. La comunidad que compra o recepciona esta clase de elementos hurtados, pues ya está infringiendo también una conducta de tipo penal que se tipifica como receptación. Entonces, posiblemente se ven involucrados en alguna acción penal que les va a perjudicar tanto su baja de vida como su baja de vida. Asimismo, las autoridades invitan a la comunidad a denunciar el hurto de celulares en esta localidad.